Es tiempo de compartir segmentos de moda en Simplemente Corrientes y ya le adelantamos saludito de cumpleaños a la responsable de este espacio de moda que es la señora Mabel Bernardes que seguramente festejará el día 24. Dentro de las novedades que trajo aparejado el cumpleaños número 3 de Rafinata está la flamante incorporación de un segmento de indumentaria deportiva que lleva el sello de marea una marca muy prestigiosa que se elige por su comodidad y calce perfecto y así lo muestran estas imágenes que tienen como protagonista a Mabel que luce una campera reversible que amalgama estampas animal en composé de blancos y negros el conjunto se armó con la calza recta gris melange y la remera de mangas cortas en tonalidad verde jaspeado en imágenes luna desfilando una camperita estampada con mitones de diseño flower en una composición de turquesas que va muy bien con la remera que ostenta azulinos y la calza pescadora con parches combinados al tono las calzas de corte leggings se integran esta flamante colección de indumentaria deportiva que incluye además la campera abrigada con estampas de flores en matices de bordó blanco y negro la remera blanca larga que ofrece como detalle el ruedo contratono las imágenes muestran ahora a luna con una camperita de recortes de color coral lleva debajo un mono en texturas de lycra y suplex que dibuja la silueta de nuestra modelo toda la colección deportiva estar pensada para armar conjuntos o llevar las prendas de manera individual ya que todo es muy combinable y versátil como estas opciones que mixturan negros y grises en perfecto composé desde el canguro con mitones que ofrece líneas muy sentadoras pasando por la calza combinada siempre dentro del mismo esquema de combinaciones viables el maridaje del negro y el bordó se vislumbra en este conjunto que propone que propone este espacio de moda a la hora de realizar actividad física la remera con ajustes laterales estiliza visualmente mientras disfruta de la última pasada le recordamos las formas de pago 30 por ciento de descuento de contado efectivo 25 por ciento con evito 20 por ciento de bonificación y tres cuotas para usuarios de tarjeta de crédito en tanto jueves viernes y sábado 12 cuotas con ahora 12